todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos god of war the witcher howards legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan hola gente bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo que madre mía tenía muchísimas ganas de probar como ya sabéis en el canal va a estar la serie de resident evil 4 no sé si lo vamos a hacer en directo o a través de vídeos pero ha salido la demo que se anunció hace poquito y vamos a probarla aquí en el canal es una demo un poco cortita pero vamos a ver las primeras impresiones de este resident evil 4 que al parecer pues bueno pues pinta pinta bastante bien yo voy a abrirlo por primera vez delante de todos ustedes y vamos a ver que nos encontramos porque esto me trae muchos recuerdos yo me he pasado este juego madre mía madre mía la de veces que me lo he pasado este juego voy a cambiar el vamos a poner el predeterminado vale aquí tenemos un poquito los anuncios un real engine no hay datos guardados lógicamente vale tenemos el juego reservado pero el juego está actualmente en desarrollo su funcionalidad y algunos aspectos del juego pueden no funcionar correctamente vale idioma de voces en español va a estar en español ojo cuidado subtítulos siempre tasa de imágenes lo vamos a dejar tal cual vale vamos a probarlo tal cual vale el brillo lo mismo perfecto vamos a acertar aceptar todo esto que si no lo aceptas no puedes continuar recién el punto net el juego tiene función de auto guardado y vamos a ver ahora resident evil 4 chainsaw demonstration vamos allá en historia principal nueva partida vamos a ver que nos encontramos capcom presenta septiembre del 98 como me encanta que esté en español un día que no olvidaré el policía que era murió y raccoon city fue destruida gracias a las armas biológicas de ambrela yo conseguí escapar pero muchos no pudieron uff me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno no tenía otra opción las pruebas las misiones casi me matan pero al menos mira krauser realmente si pudiera olvidar lo que pasó el dolor solo un momento esta vez podría ser distinto debe serlo vale esto es como cuando va en el coche no en la escena del vehículo han pasado seis años desde que león scott kennedy sobrevivió al incidente raccoon city una catástrofe sin precedente causada por la corporación ambrela tras convertirse en agente especial de los eeuu se le encomienda el rescate de la hija del presidente su búsqueda la lleva a un remoto y aislado pueblo de europa el último paradero conocido de la joven secuestrada ni siquiera el trauma pasado de león podría prepararle para la pesadilla la locura que encontrará en este lugar bueno capítulo 1 los fps van espectaculares los fps van espectaculares busca al policía madre mía cómo se ve tú se ve muy bien guau estarán los cuervos madre mía cómo se ve vale r1 para correr donde se ha metido vale yo quiero uff verlo todo madre mía pobre cuervo quiero disfrutar del paisaje un poquito por aquí puedo correr sí vale círculo para agacharse vale esta es la casa del principio no del juego uff está todo como muy muy raro no detrás de ti imbécil hay alguien bueno aquí hay una habitación vamos a mirarla vale es importante mirarlo todo uff que recuerdos tío vale hay una nota amoneto escalofriante se acerca al juicio bueno nada más que añadir aquí en esta habitación tenemos las ropas gráficamente se ve muy bien gráficamente se ve muy bien el juego me sorprende muchísimo y los textos en español hasta el fin viviremos contigo uff está la cosa ostras ostras es la chica de la fotografía en el 4 principal pero bueno no al policía no al policía imbécil a ver es un poco diferente al 4 al original esto no me gusta llave algo más hay por aquí dios que asco vale cuerpo nacional de policía mario fernández de castaño ciudad de policía pues mario mario se ha pirado mario se ha pirado chaval uff mirad la vida como mola madre mía satanás por aquí no vuelvas más escalofriante este juego esto a Leon le va a costar vamos nada el policía no vive el policía no vive el policía no vive chaval tremendo eh escapa de la casa del cazador apuntar disparar me da me da ostras está inmolado ya esto va de mal en peor ostras lo del cuchillo sigue estando me ha dado fuerte vale vale me mola mucho que sea en español ostras ostras toma muertísimo mira por arriba debe haber algo muertísimo chaval no me puedo tirar para atrás ah vale 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 ya sé cómo se hace uff tremenda vaina eh tremenda vaina gente ahí está la hija del presidente ostras lo que busque es un lago puede estar por allí recibido veré que encuentro no te prisa algo les pasa a los aldeanos mis escoltas me voy hablamos ostras con permiso no tengo balas no tengo balas eh gente ve al lago mapa actualizado mira por aquí la sangre uff uff a lo mejor me dan algo mira pesetas buah oh munición munición tío vale vale está la máquina de escribir como munición como no puedo guardar la partida lógicamente pero por lord sadler yo cojo la pasta y me piro chaval cojo la pasta y me largo no veo a nadie por lord sadler dicen fuera 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 uff vale muertísimo ni lord sadler ni lord sadler ni leches lo machaco chaval hola como mola el inventario crear no está mejorado mola muchísimo me hubiese gustado que para correr hubiese sido el x pero bueno me he reventado yo solo uff creía que me iba a pillar vale tenemos la hierba roja podemos cambiar de arma vale la munición vale llegamos al pueblo creo aquí es donde Leon se pone los prismáticos el pueblo tú sí sí los prismáticos se lo cargan hay otro camino por aquí como en el juego tú vamos a hacer una cosa pillar esta planta a lo mejor le puedo hacer un golpe fuera vale 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 no hay mucha cosa aquí pistola munición vale la lío voy sobre el enfrentamiento vaya hombre vaya me piro vale me están explicando a crear es que no puedo esto me lo tomo me piro por aquí me piro por aquí me piro por aquí uff me piro me piro voy a liada voy a liada voy a liada me piro si sobrevivir sobrevivo pero está la cosa un poco me piro por aquí no tengo más balas no tengo más balas ya ya sé que detrás de mí pero pero uff what what no tengo balas ya madre mía madre mía que follonaco dios te pones muy nervioso eh tenemos que servir se ha quedado león rarísimo león se ha quedado extrañadísimo ala como te lo comes eso como te lo comes eso es típico del resident evil 4 del original resident evil 4 ahí lo tenéis gente ahí tenéis la pedazo de demo 2400 pesetas 14 minutos creo que ha estado muy bien la demo muy muy bien me tengo que volver a adaptar a los controles de resident evil así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima chao chau